Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos. Para lograr que la familia de un hombre pagara aproximadamente unos 120 mil dólares por su rescate, los criminales le cortaron un dedo y lo enviaron por correo. Desde Colombia, Adriana Villamarín tiene los detalles del operativo que libró a la víctima de las garras del secuestro. En California, en vecina la muerte de una adolescente durante un altercado en un reconocido supermercado de la ciudad de Los Ángeles. Sus últimos momentos de vida fueron captados por una cámara y Salvador Duranos muestra las imágenes de esta balacera sangrienta. Estado hispano, Marco Rubio. Increíble. Tenemos más por usted aquí en Primer Impacto. Una inspección de rubios. Seguimos con más de Primer Impacto. En vivo encuentran dos mexicanos escondidos dentro de un tanque. Unos lentes para esquiar, se puede decir. Un moderno dispositivo llegó para cambiar la manera en que interactuamos con el espacio virtual sin aislarnos del mundo real. Nuestra colega Vicky Van fue a investigar y nos cuenta lo que experimentó gracias a este avance de la tecnomanía. Gracias, Vicky. Bueno, esta tecnología puede ser inmersiva, pero los usuarios también tienen la opción de estar en contacto con su realidad. Sí, lo prefieren de esa manera. Quienes la conocen aseguran que es lo mejor de ambos mundos y promete ser el futuro de la comunicación y las computadoras. Así que hay que contarnos un par, Minch. Así es, imagínate ver los Latin Grammys por ahí. Sería maravilloso, ¿no? Pero vamos derecho, precisamente a la sede de Latin Grammy, con nuestro Tony Andradez y un avance preparado para esta tarde. Tony, te escuchamos. Bueno, estamos en el centro... Así es, bueno, pero el cantante puertorriqueño es uno de los más nominados este año y en la sede de la entrega de galardones en el principal centro de espectáculos de Miami, ensaya a puerta cerrada Pitbull. Pero esta noche todos los ojos se estarán puestos en el cantautor colombiano Carlos Vives. Él es la persona del año de Latin Grammy y el tributo será dentro de bien poquito en el centro de convenciones de la ciudad de Miami Beach. Ahí se encuentra Tony Andradez con todos los detalles en vivo. Ya, qué elegancia, Tony. Qué guapo. Qué guapo. Le gusta la pinta, le gusta la pinta. ¿Quieren saber quién me vistió? Cuéntanos. Me vistió un famoso diseñador que se llama Yomi, yo mismo. Bueno, estamos en el centro de convenciones. Y ya te dijeron que eres el más guapo del mundo. ¿Qué más puedes esperar? Qué barbaridad, mi querido Tony. Muchas gracias. Nos vemos esta noche para celebrar a Vives. Y qué emoción los nominados a Mejor Nuevo Artista, ¿no? Como les cambia la vida esta nominación a Latin Grammy. Bueno, seguimos con más porque para la cantante argentina María Becerra ha sido un año de grandes logros profesionales. Ella espera brillar en Noche de Estrellas. El desfile de famosos por la alfombra de Latin Grammy. Yomar Igoizó la entrevistó para nuestro segmento de Moda y Belleza. Bella, ya la queremos ver mañana desfilar con ese vestido espectacular. Seguro ella tiene un estilo único y ha sabido como que fusionar, ¿no? Lo que es la música, su estilo urbano, al igual que su lado femenino. Y está muy comprometida con la moda. Sí, una energía femenina muy fuerte porque siempre la vemos muy camaleónica. Tiene 24 años, está representando a Argentina, es cantante, es compositora. Va a brillar en esa alfombra roja. Y muchas gracias por confiar en Primer Impacto, María Becerra. Y gracias, Yomar, y también. Gracias, Yomar. Y te esperamos el viernes con tu esperado listado de aciertos y desaciertos de moda en Latin Grammy. Gracias. Encantante. Tenemos mucho más. Revelan qué causó la temprana muerte de la gente. En vivo. En Primer Impacto. Patinar sobre el hielo era el más preciado anhelo de una mujer que a sus 61 años de edad se ha convertido en una inspiración. Como nos cuenta desde México, Karina Garza, las críticas no han logrado impedir que se desenvuelva con ritmo y gracia en la pista para haber cumplido un sueño de juventud. Qué bella, me encanta. Bueno, un sabio consejo y un ejemplo inspirador porque nos demuestra que cuando hay deseos y voluntad, ningún sueño es imposible de alcanzar. En nombre de nuestro equipo, la felicitamos por ese sueño. Felicidades. Así es, México contra Honduras. Estamos ya calentando motores para este esperado encuentro. Pero tenemos más para usted. Primer Impacto en vivo. Una menor de 12 años quedó embarazada tras ser violada en múltiples ocasiones por su padrastro y su bebé está desaparecida. Como nos cuenta desde Costa Rica Héctor Guzmán, el abusador tendrá que pasar décadas en prisión por un indignante ultraje a la inocencia. La ha visto, por favor, comuníquese de inmediato a las autoridades. Y aunque la sentencia contra el padrastro fue de 79 años en prisión, la legislación costarricense no permite que una persona esté más de 50 años presa, por lo que la condena se redujo automáticamente. La madre de la víctima aún no ha recibido cargos criminales y su familia alega que también fue una víctima de ese desalmado. El honor merece y se nos acaba el tiempo, pero los esperamos mañana en una edición muy especial porque estaremos en vivo desde la sede del Latin Grammy. Llegó el gran día desde la ciudad de Miami, así que mientras tanto manténgase informada con su noticiero local y tendremos mucho más y muchas sorpresas mañana aquí con todo el equipo de Primer Impacto. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias.